¡Hola a todos! Hoy estamos con una nueva serie llamada Alan Wake y bueno, este juego es así como de terror y miedo que hace bastante tiempo que quería jugarlo Esta serie la vi gracias a un amigo youtuber llamado Raúl y bueno, pues básicamente me encantó y bueno, pues he decidido probarla la estuve probando así un poquito y pues la verdad que me ha gustado bastante y bueno, antes que nada pedir perdón por no haber subido ningún vídeo, está un poquito ocupada, así que voy a empezar a subir esta serie para hacer algo en el canal, porque si no, Wolvers me mata, básicamente, y bueno pues vamos a empezar, ¿vale? ¡Hasta pronto! Bueno, pues esto ya es la introducción un poco del juego Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica no tiene sentido explicarlas la explicación es la antítesis de la lírica del miedo en una historia de terror la víctima no deja de preguntarse por qué sin embargo, no hay explicación no debería haberla el misterio sin respuesta es el que perdura el que siempre acabamos recordando me llamo Alan Wake soy escritor siempre he tenido mucha imaginación pero este sueño me inquietó hasta a mí me resultó salvaje oscuro y extraño pues sí comenzó con un sueño como en la típica pesadilla llegaba tarde intentaba alcanzar desesperadamente mi destino un faro por razones apremiantes que no podía recordar conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar vi al autoestopista demasiado tarde estaba muerto supe que me meterían en la cárcel y que no volvería a ver a Alice de pronto su cuerpo había desaparecido estaba conmocionado por el accidente apenas podía tenerme en pie bueno yo creo que ya se puede andar con esto que y ahora a ver dice mira la luz y gira la cámara yo miro yo miro no vale pesado a ver que tenemos que hacer por aquí mantén a ver ya puedo correr y para donde tengo que ir creo que las luces estas eran los puntos de control no sé qué o sea ahí está el faro sabía que algo importante me aguardaba allí a ver voy a ver qué hay por aquí voy a hacer que se me olvide algo el puente se había venido abajo tenía que encontrar otra forma de llegar al faro menudo viaje más tonto hostia pero no había muerto que 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 vale no me acordaba de esto mierda salta salta donde coño va pues si no me sirve a ver tengo que ir al faro y salta mierda vamos caminando y este tío y ahora qué hago si no tengo nada ni de interna ni que yo no me acuerdo cómo maté a este hombre ah coño pero si me está diciendo aquí que esquive pues como que se me da un poco bastante mal esquivar quita bicho que no se esquivar bien no que no venga no venga no venga no eh 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 que he esquivado eh esquivado donde está donde está creo que la primera vez me costó algo más esto prosigamos bueno qué canchino de hombre por dios corre y la madre que parió pero corre más desgraciado si fuera un niño ya te habría mata pues está ahí adelante ah no corre corre es lo que digo madre mía es que fumara yo que sé quién eres tú voy 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 y no y pobre es que ah a la escapatoria puerta a puerta hay que hijo de puta me está diciendo que me muera corre 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 el bolon es algo bueno que hago aquí si ponerme tu cacho capullo sal 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 venga ya yo voy yo voy como voy o sea que la luz me cura de verdad tengo algo importante que contarte dice así porque él no sabía que alguien del lago que llama boga se extiende un profundo y oscuro a ver si me voy a matar sus olas marías no salto y a la par serenas allí arrien mis velas allí arrien mis velas lo entiendes no no jajaja jajaja he entrado en tu sueño para enseñarte la oscuridad es peligrosa ahora ella duerme cuando ella la asienda también despertará no queda tiempo sólo puedo enseñarte lo más importante Pero, pero que están aquí ¿Qué linterna? Ah, vale, vale Coge, coge Yo intensifico, yo intensifico Muere Quita, bicho Sí, hecho Uy, uy, uy Coño ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Ah, que esto es un sueño, es verdad Corran Dispala ¿Dónde se ha ido? Eh, cabrón Esto es como el pilla, pilla ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! ¿Dónde está? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Coño, si hay dos Mira, le había puesto el... ahora A ver Ya me voy acordando un poco más De esto Madre, yo nunca he entrado aquí Creo ¿Y ahora cómo salgo? Ah, vale Bueno, ¿qué? Recarga, por Dios Recarga Bueno, ¿tú qué? ¿Tienes comp... ¡Y! ¿Complejo del cruzador o qué? Se ha caído Y, y ¿Qué pana, Oli? Venga, vamos Venga Llegamos Puedo seguir así Eternamente Pues qué canchino, por Dios ¡Eh! ¡Corri! ¡Menudo pepinazo! ¡Uh! ¡Quita el joyo feo! ¡Ay! ¡Venga, corre! ¡Pero corre! ¡Hijo mío, perdío! ¡Madre mía! ¡Qué es eso! ¡Corre! 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 ¡Madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Está aquí! ¿Quién? ¡Hala! ¡Despierta! ¡Shh! Cariño, era otra pesadilla. Todo va bien. ¿Te habías dormido? Ya. ¿Y si hubiera hecho algo más que quedarme dormido? ¡Anímate cielo! ¡Ya llegamos! ¡Vamos! No! ¡Oluto! Hemos llegado a... ¿a cuál? A Midforge ¿El caballero? Por aquí ¿Por qué se mueve tanto este hombre? ¿La fiesta del venado, eh? ¿Has oído eso? Tiene una esposa encantadora, si me lo permite Por cierto, soy Pac-Man Encantado de conocerla Sí, soy Alan Way Fingiré que no reconozco un escritor tan famoso como usted, señor Way Es un placer De hecho, soy un gran lector suyo Espero no pecar de presuntuoso Pero tengo un programa nocturno en la emisora local ¿Podría concederme una entrevista? La verdad, señor Main Es que estoy de vacaciones De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedase entre nosotros Seguro que lo comprende Lo comprendo, seré discreto De todos modos, si cambia de opinión, no le será difícil encontrarlo Espero que pasen unas felices vacaciones Gracias Estoy hasta feliz de mi mujer Muy bien Tengo un par realmente buenos Porque ya has hecho un amigo Qué tierno Vale ¿Sí? ¡Hey, campeón! ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Habéis llegado ya? Barry Sí, acabamos de llegar ¿Te tratan mal los nativos? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que os dejen en paz, Alan No, Barry, estamos bien Genial Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas ¿Qué? ¿Cómo es el sitio? ¿Ya te ha inspirado algo? Barry, nos estamos instalando Vale, Alan Luego te llamo para ver si estáis bien Llámame si hay algún problema, ¿eh? Solo quiero que estés bien, tío Luego hablamos Yo también te quiero, Barry Sabes que te va a estar llamando cada cinco minutos, ¿no? Barry es Barry Siempre puedo apagar el teléfono ¿Qué te había dicho? Un mensaje de Barry Te manda saludos Qué pesado Bueno, ¿y ahora qué? Titi, 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 titi Titi, titi, titi Debemos parar en la cafetería para que el casero nos dé la llave de la cabaña Se llama Carl, está aquí Nos está esperando Voy a echar gasolina mientras pasa por la llave Te recojo en quince minutos Vale Alan, gracias por venir aquí conmigo Yo también te quiero Vete Me portaré bien Ya había olvidado que existían lugares así Pueblos donde todo el mundo se conoce Bienvenido al Udyr Diner Hola, no sé si podrá ayudarme Estaba buscando... Señor Wake Alan Wake Cielo santo Soy su mayor admiradora Sé que se lo dirán a menudo Pero yo lo soy Es... Es usted muy amable Rose Rose Busco al señor Staki Carl Staki ¿Carl? Claro, señor Wake Debe de haber ido al servicio Volverá enseguida Dios mío, que sí Mujer Bueno, pues voy a dejarlo aquí Porque si no creo que esto se me está haciendo bastante largo Así que bueno Intentaré que en el próximo Si me ha quedado largo Que seguramente sí Lo haré un poquito más corto Así que bueno Espero que os haya gustado el primer capítulo Aunque no haya sido muy allá Pero bueno Hasta la próxima Hasta la próxima